Bueno gente, acá estamos. Ganó el Barcelona. Ganó el Barcelona en el Parque de los Príncipes ante el PSG 3-2. Y yo creo que la primera cosa a analizar es cómo lo gana el Barcelona. Lo termina triunfando Xavi por los cambios. Por los cambios en el segundo tiempo. En un partido muy atípico, en un partido de momentos también, porque el Barcelona también tiene estas cosas. Es un equipo muy anímico. Barcelona en el segundo tiempo salió a jugar en modo autodestrucción, como muchas veces le ha pasado en Champions. Y Xavi, viendo eso, toca las teclas correctas. Con el ingreso de Pedri, fundamental en el pase-gola Rafinha en el 2-2. Con el ingreso de Christensen, que convierte el 3-2 con un buen ingreso de Joao Félix. Y termina dando vuelta un partido en donde tenía todo muy complicado. También había habido un mérito previo de Luis Enrique en el entretiempo, después de un pésimo primer tiempo del PSG, por debajo de las expectativas. Todo en el equipo parisino estuvo por debajo de las expectativas. Pero lo del primer tiempo había sido muy grave. Entró Bárcola en esa primera mitad, en ese entretiempo por Asensio, y el PSG pasó a dominar el partido. Era un primer tiempo donde el conjunto parisino arrancó bien plantado, siendo protagonista, tratando de insinuar con alguna jugada que de hecho la tuvo. Pero claro, también tiene una cosa el PSG. Entre arranca el partido aparece un telón del maestro Yoda, con sable rojo y azul, todo Disney, una cosa absoluta. Mataron al fútbol estos franceses, matan al fútbol. Son una falta de respeto, donde chiflan a Messi, ponen un telón del maestro Yoda que no tiene nada que ver con el fútbol. Y no tiene ningún contenido emotivo. También acá en Sudamérica, parte de la Libertadores murió cuando aparecieron Stormtroopers custodiando la Copa. Esto de querer mezclar cosas, no tiene nada que ver el cardboard con el fútbol. Pero bueno, más allá de eso, el PSG había arrancado bien. El Barça había tenido una situación muy clara de un córner, y vamos a analizar esto mal el PSG en la pelota parada. Lojito, córner, y la termina salvando, creo que fue en uno Méndez, en la línea. Hasta que llega el gol del Barça. El gol del Barça desbarata un poco al PSG, lo deja tocado, porque la jugada es buena, conduce Lewandowski, abre para Jamal. Buen centro de Jamal, una salida de Donnarumma. Tal vez un tanto innecesaria, porque venía Lewandowski con un marcador del PSG. La pelota pasa, le queda Rafinha, define bien el brasileño. Que ahí estuvo una de las claves del partido. Rafinha, que es un jugador que llega al área, pero que erra más de lo que concreta, hoy estuvo letal. Hoy estuvo letal. Las dos que tuvo Clara Rafinha, bien definido, adentro. Fundamental el brasileño para el conjunto culé. Y el PSG a partir de ahí entró en dudas. Entró en dudas. El Barcelona pasó a dominar el partido en el primer tiempo. Es verdad, hay una cuestión actitudinal del PSG que faltó. Fantasmal partido de Mbappé. Flojo en el mediocampo también. Más que nada en ese primer tiempo. En el segundo tiempo lo corrige, pero también desaparece el Barcelona en el segundo tiempo. No hizo nada más Frenkie de Jong, Sergi Roberto. Y lo que voy a destacar también del Barcelona es que el bloque defensivo en general estuvo bien parado. Porque hay que marcar a Dembélé, a Mbappé. Después entró este Barcola. Lo que falló fue la contención en el medio. Porque cuando arranca el segundo tiempo, el mediocampo de Barcelona era zona de paso. Zona de paso con los tres rapiditos que puso Luis Enrique arriba. Y a partir de ahí empezó a desbordarlo por todos lados el PSG. Llega el gol de Dembélé. La ley del ex Dembélé que encima le grita el gol al Barcelona. Que puso, no sé, más de 515 millones de euros. Estuvo más tiempo lesionado. Fue un desastre. Se fue por la puerta de atrás porque él se quiso ir. Ahí le grita el gol. Mamita, Ousmane. Mamita, vos también. Payaso gratis. Pero con eso el Barcelona pasó a ser más badalona que nunca. Porque seguía dormido. Todo lento. En las transiciones de defensa medio campo. No tenía la pelota. Llega el gol. El 2-1 de una buena jugada armada por Lee. Definida muy bien por Vitinha. Pero todos los ajustes defensivos llegaban tarde del PSG. Todo ese buen trabajo defensivo. En ese momento del Barcelona era un descalabro. Era ese modo autodestrucción que les decía antes. Y Xavi tocó las piezas correctas. Leyó bien la situación. Mete a Pedri y a Joao Félix por Jamal y Sergi Romerto. Y con eso mejoró el Barcelona. Y empieza a tener más recuperación de pelota. Y empieza a emparejar el partido. Y de una recuperación alta. Pase mágico de Pedri para Rafinha. Que le da de golea de primera sin que caiga la pelota. Fantástico. Fantástica definición de Rafinha. Y 2-2. Y ahí el Barcelona salió de ese modo autodestrucción. Pasó la tormenta. Y en una pelota parada otra más. Centro todo de Donnarumma. Porque si bien hay un racimo de jugadores. Kristen se encabecea en el centro del área chica. Donnarumma. Medima de 1,90m. Uno de los arqueros más inflados del fútbol europeo. Que todavía sigue dejando a Keylor Navas en el banco. Sigo sin entender por qué. Más allá de que Keylor ya está grande. Todo lo que quieras. Navas es 10 veces más arquero que Donnarumma. Pero Donnarumma tiene más prensa. Italiano. Fachero. Pero en estas. Sigue dando que hablar. Casi nunca está a la altura. Por no decir nunca. Algún partido de Champions importante habrá atajado bien. En fin. Más allá de eso. Sobre el final el PSG sí tuvo esa vergüenza deportiva. De ir a buscar un poco más. Un par de remates de Mbappé de afuera. Pero poquito de Mbappé. Lento Fabián Ruiz también. Sin ser un gran Barcelona. Creo que terminó pasando esos últimos minutos sin mayores sobresaltos. Pero la gran duda acá es también qué va a pasar en la vuelta. Este partido con esos aciertos de Xavi durante el segundo tiempo. Posibilitaron que el Barcelona salga de ese modo autodestrucción para poder dar vuelta el marcador. Ahora en España. En Barcelona. ¿Qué va a pasar? Porque esta versión del PSG no se puede repetir en el partido de vuelta. O sí. Pasa que uno espera que Mbappé haga algo. Porque el partido de hoy de Mbappé fue un desastre. No hizo nada. No hizo nada para que el Real Madrid lo quiera seducir. Nada. El partido del Barcelona creo que hasta estuvo defensivamente muy bien por lo que venía haciendo de antes. Un primer tiempo muy bueno. Esos 20 minutos del segundo tiempo. Desastroso. Y después lo fue llevando bien. Me da la sensación de que puede pasar cualquier cosa. De que el Barcelona tampoco da tantas garantías. Ha dado tantas garantías a lo largo de la temporada. Que en Champions tampoco ha sido demasiado bueno su rendimiento. Y en eliminar el Napoli. Pero que está ante la gran oportunidad. Porque si el Barcelona elimina el PSG. Ya podemos volver a decir. Que el Barcelona vuelve a ser competitivo. De verdad en el máximo nivel europeo. En este partido lo fue. Ante una floja versión del París. Veremos qué pasa. Por el lado del PSG. El ser eliminado por el Barcelona sería un escándalo. Otro más. Del París en Champions. Veremos qué sucede. Yo siento. Que va a terminar pasando el Barcelona. Porque le veo más hambre. Más ganas. Más enjundia. De volver a ser. Que un Paris Saint-Germain. Que en esta noche de Champions. Sigue navegando en la mediocridad. Hoy. Hasta su técnico. Estuvo muy cuestionado. Que ya dijo Xavi. Que se va a final de temporada. Estuvo a la altura de la situación. Y eso. Para el barcelonismo. Debe ser lo más importante. De cara al futuro. Jugadores y entrenador. A la altura. De una situación límite. De las noches. Que el Barcelona. Quiere volver a jugar más seguido. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Qué les pareció el partido. Cómo lo ven al Barça. Cómo lo ven al París. En el partido de vuelta. Los leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias!